Ejército del Perú, unido a su pueblo. Borde izquierdo de sus pantallas, en el lado izquierdo, hospital militar. Gustavo Velasco ya se encuentra ataviado de pies a cabeza con toda la indumentaria de bioseguridad para darnos justamente el reporte y contarnos justamente lo que va a ocurrir ahí. Porque este importante centro de salud ya también tiene una unidad de COVID-19 y nos va a dar los detalles. Gustavo, buenos días. Buenos días, Gustavo. Fernando Pilar, muy buenos días. Estamos en el centro de hospitalización de emergencia, conocido como La Rotonda, en el Hospital Militar del Ejército. En este lugar se encuentran los pacientes del COVID-19. Son aproximadamente seis pacientes que están internados en este momento. Estamos acompañados de la doctora Verónica Chicama, que nos va a detallar qué es lo que se realiza en estos momentos. Nosotros, como tú bien decías, estamos ataviados de pies a cabeza. Tenemos dos guantes, porque esta zona es bastante de riesgo contagioso. Aparte de la mascarilla que nos da el canal, también tenemos otra mascarilla. Y botas y todo lo que nos han ofrecido acá en el Hospital Militar. ¿Cómo está? Bienvenida a APB. Cuéntenos, estamos en la Rotonda de Emergencia. Ante todo, quiero saludar a todo el Perú a través de las cámaras de APB y agradecer la entrevista que bien nos han venido a visitar para poder mostrar todo el trabajo que está haciendo el Hospital Militar Central para poder atender a nuestros pacientes con COVID-19. ¿Cómo está afrontando el ejército peruano a los centros de su plana? Bien, nuestro comando desde el inicio de la pandemia a nivel mundial ha venido realizando de manera progresiva la implementación tanto de los equipos médicos como de los equipos de protección personal para nuestros profesionales. Entonces nosotros en la actualidad contamos, como ven ustedes, con los respiradores mecánicos, velas, que cada paciente lo tiene a disposición en caso que se necesite pasar de una oxigenación a una ventilación mecánica. Ahora, acá en el Hospital Militar del Ejército vienen los familiares, sea hermanos, sea padres, sean hijos menores de 18 años y también gente en retiro y en actividad, ¿verdad? Así es. Nosotros tenemos para atender a los pacientes que están en actividad oficiales, técnicos oficiales, tropas, familiares con derecho, madre, esposa e hijos y también nuestro personal que está en retiro, también nuestro personal de CGI. ¿En este momento hay seis pacientes? Ahorita tenemos seis pacientes. ¿Entre hombres y mujeres? Entre hombres y mujeres, correcto. Vale, escúchame un poco cómo es el respirador mecánico. Sí, es. Nosotros tenemos a disposición el ventilador mecánico Vela, tenemos el monitor multiparámetro y como ha visto, la cama está completamente forrada por sábanas descartables. Cuando ingresa un paciente, dependiendo de la condición en la que encuentre, nosotros podemos hacer uso solamente de la ventilación, de la oxigenoterapia asistida, por medio de máscara, por medio de cánula binasal. En el caso que lo requiriera, hacemos uso de la ventilación mecánica. ¿En estos momentos hay pacientes que están en actividad o solo son de retiro? Tenemos de los dos tipos de pacientes. De los dos tipos de pacientes. ¿Qué más ha implementado el ejército peruano para afrontar esta dura pandemia que azota el mundo? Aparte de nuestra, como ustedes están viendo, la sala de hospitalización de Rotonda, tenemos nuestra sala de trauma shock, que es para los pacientes que vienen en estado crítico, en el cual peligra la vida, y tenemos la sala de aislados, que está completamente equipada, con presión negativa, con paredes antibacterianas, la cual nos permite también, en todo caso, tener pacientes aislados y pacientes en trauma shock al mismo tiempo. Pilar, te escucho. Sí, queríamos conocer con más detalle cómo funciona el tema de la ventilación mecánica. Eso hemos escuchado en los últimos días, de que es justamente todos estos equipos que hacen falta, y para que nos expliquen un poco cómo funciona para poder atender a un paciente crítico. ¿Cómo funcionan todos estos equipos? Listo, vamos para ver cómo nos explique al detalle cómo funciona el ventilador mecánico, por favor. Tendrías que prenderlo. El ventilador no está prendido. Lo vamos a tener que prender. Van a prenderlo. A ver, pero... Simplemente lo tendrían que activar, que prender, ¿no? Para aplicarnos un poco nosotros como ciudadanos. El ventilador mecánico es un ventilador automático. Listo, cuando nosotros conectamos a un paciente, todos estos cables que están viendo acá, estos tubos, son conectados por un sistema de circuito cerrado. Entonces, una vez que el paciente está conectado y el ventilador, nosotros acá, con los dispositivos que tenemos acá de botones, nosotros ponemos la presión que necesitamos, la cantidad de exígeno que tenemos que dar, cuántas respiraciones vamos a programar. Es un ventilador programable de acuerdo a lo que nosotros necesitemos y varía de acuerdo a cada paciente. Los parámetros no son únicos para todos los pacientes. Dependiendo de la condición de nuestro paciente, nosotros podemos programar este equipo para darle al paciente lo que necesita. Esto se desarrolla, se abre y se le pone al paciente. Claro, todo este circuito se conecta. Una vez que el paciente esté intubado... ¿Está tratándolo? Sí. A ver. Una vez que el paciente esté intubado, una vez que el paciente está intubado, este es el dispositivo que conecta a la cánula endotraquial que se le ha colocado. Y una vez que está conectado, nosotros podemos utilizar, como le vuelvo a repetir, de acuerdo a los parámetros que necesita, programables aquí en el ventilador. Y el que está acá, ¿cuál es la función que tiene? La función del monitor es la función que nos permite ver presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, todos esos parámetros en un solo dispositivo. Y conectados al paciente de manera visual, de manera visual y de manera automática suena la alarma cuando alguno de los parámetros no está dentro de límites normales, automáticamente el monitor nos activa una alarma, una alarma roja, pestañeante, con sonido, que nos hace estar alertas ante cualquier cambio o variación de los parámetros del paciente. Ahora, el personal de salud trabaja 24-7 acá, están abocados perfectamente para estar atendiendo a los pacientes. ¿Cómo es? ¿Cuántos personales están con ustedes? Nosotros trabajamos un aproximado de 20 personas por turno, que incluye personal médico, personal de enfermería, personal de técnicas de enfermería, y como ustedes han podido apreciar, también personal de limpieza. A todo el personal que se encuentra en la sala de hospitalización o la llamada emergencia COVID, que le proporciona el equipo de protección personal que ustedes están haciendo uso en este momento y que lo han verificado durante la visita. Entonces, ya con el equipo de protección personal, los personas ingresan, los profesionales ingresan a esta zona de trabajo y permanecen durante un turno completo que es de 12 horas. ¿Y cuál es el protocolo que se sigue frente a un paciente crítico? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son los pasos que siguen? ¿Cuáles son los pasos que se siguen? ¿Cuáles son los pasos que se siguen en el paciente es crítico? Cuando el paciente es crítico, de acuerdo a la primera evaluación inicial que se realiza en triaje diferenciado, pasa a la sala de trauma shock, donde brindamos una atención de urgencia inmediata. Después de ahí, estabilizando a nuestro paciente y dependiendo de su condición, tiene dos opciones. Pasar a esta área de hospitalización o subir directamente a la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes vienen y primero le llegan a triaje. Hay dos personas que lo recepcionan y le preguntan qué son los síntomas que han tenido. Luego, si los síntomas coinciden con el COVID-19, lo pasan a la otra mesa. Y en esa mesa deciden mandarlo, como dice la doctora, primero a lo del trauma shock o si no, a esta sala. Así es, correcto. Antes de ingresar a esta sala, previo al ingreso a esta sala, tenemos una sala de observación, en la cual el paciente estable, completa los estudios de apoyo diagnóstico para poder pasar a esta sala. Acá también tenemos todo lo que ellos utilizan, los implementos que utilizan, el papel gémico, el alcohol, el gel. Acá se utiliza mucho el gel, como esto de conocimiento. Y también, por ejemplo, nos han forrado el celular, nos han forrado absolutamente toda la cámara para poder estar, porque esto es una zona altamente contaminada. Así es, así es. Se toma todas las medidas de seguridad desde que uno viene a trabajar al ingreso del servicio. Ya desde el inicio se está tomando las medidas de precaución, como son el lavado de manos, antes de colocarse el equipo de protección personal y durante el trabajo que realiza aquel personal tiene a disposición el alcohol gel y el cambio de guantes para cada utilización, de lo que nosotros hacemos. El ejército peruano, como Carlos, hace un asunto a partir del 1 de abril para atender, como les comentamos, hace unos momentos, a su personal, tanto en actividad como en retiro, lo contaba la doctora, a los padres y a los hijos menores de 18 años, en todo caso que certificen que están estudiando. Acá son, vamos a dar un recorrido, están las camas donde están los pacientes que por varias razones no se les puede mostrar y el personal trabajando constantemente y pendiente de ellos en todo momento. Bueno, el ministro de Defensa nos había ya confirmado, hace algunos días que lo entrevistamos, que hay 12 oficiales en el norte confirmados de COVID-19, hay 18 sospechosos, han realizado las pruebas para hacer el descarte y justamente nos comentaba de estos dos pacientes que hay el día de hoy en el Hospital Militar Central. Muchísimas gracias a nuestro compañero Gustavo Velasco por esta información. Juntos, pueblo y ejército, venceremos al coronavirus.